Yo siento que hoy es mi día, si me ves muy feliz, mala es mía. Entendí lo que ayer no entendía, que hay gente buena, y hay cosas malas, todo va a estar bien, vive y no mañana. Hay gente buena, y hay cosas malas, todo va a estar bien, por la mente sana. Bonita, 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 bonita la vida, que vive la que, que gozala, eh, eh. Bonita, 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 bonita.